La banda liderada por Klaus Maynard pisará su duelo paraguayo tras cuatro años de aquella infame cancelación en 2012. La fecha será el 18 de septiembre de este año en el Jockey Club Paraguayo. La gira se enmarca en el cincuentenario de la banda que comenzó a celebrarse el año pasado. Música